Estén preparados para sacarla No sé quién es el celular, pero se lo tiramos de foto Oh, está fresquita igual ¿Y Fede? ¿Nalguien se va a tirar? ¡Pará, pará! ¡Vamos! ¡Dale, rápido, rápido! Y tiene que venir rápido ¿Estás muy fresca? ¡Pará de este lado! ¡Sí, está fresca! ¡Está fresca, pero...! ¡Ah, que está fría ahí, eh! ¡Ah, que está fría ahí, eh! Andá, Marcos, fíjate por las dudas ¡Ayudala, ayudala que se van a cansar! Marcos al agua en 3, 2... ¡Ah, que está fría! ¡Ah, que está fría! ¡Ah, que está fría! ¡Vale, chabón! ¡Dale, Velo! ¡Otra vez!